¿Qué es la conversión de San Mateo? Es muy cierto, los médicos se hicieron para los enfermos, no para los sanos. Y esto me da pie a hacer alguna reflexión. ¿Cuántas veces escuchamos gente que sale de la iglesia, que deja la iglesia y que la justificación, el argumento es, es que no quiero ser hipócrita porque los católicos son hipócritas, porque cuando van a misa, cuando se confiesan, se sienten muy buenos y luego salen y hacen cosas malas y entonces eso es ser hipócrita. Y como yo no puedo ser hipócrita, no puedo sentirme bueno y después malo, entonces dejo la iglesia. Pero es importante en un primer momento establecer. Queridos amigos, el único club de santos que conozco aquí en México está en Torreón y es de fútbol. Por ahí creo que hay otro en Brasil, pero la iglesia católica no es un club de santos. Lo que estamos en la iglesia católica no es porque seamos santos. La iglesia católica es un hospital de pecadores en la cual nos acercamos a Jesucristo para que nos sane, para que purifique nuestra alma. Entonces, ante esta situación de gente que se aleja de la iglesia por el mal testimonio de los católicos, pues yo quisiera dar algunos consejos. Primero, si somos católicos que luchamos, que tratamos en el día a día de vivir la fe, de tratar de vencer nuestros pecados, pues es importante que demos buen testimonio. No podemos justificarnos en que tenemos errores, en que somos pecadores para deliberadamente hacer el mal, para dar mal testimonio, para hacer el mal a los demás. No, debemos luchar por ser buenos, que aquello que vivimos en la Eucaristía y en la confesión se viva todos los días. Entonces, si no es justificación, la situación de debilidad, de pecado del ser humano para deliberadamente hacer el mal. Hay que dar buen testimonio, hay que pedir a Jesucristo que llene nuestro corazón para actuar según Jesucristo. Ahora, es cierto que hay personas que dejaron la iglesia porque aquellas obligaciones que la iglesia pide, pues, en un momento dado podrían no ser llevaderas. Es importante tener claro, lo que obliga a la iglesia no es por capricho, es porque nuestra alma lo necesita. Y la iglesia quiere que nuestra alma esté bien alimentada. Por eso pide la misa, por eso pide la caridad, por eso pide la confesión, por eso pide varias cosas, para que nuestra alma esté sana. Y es cierto que cuando en algún momento dado de nuestra vida esto se vuelve difícil, pues podemos querer abandonar, abandonar la iglesia. Pero, pues la conciencia va a decir que tendremos que regresar. Entonces, muchas veces para apagar la conciencia tratamos de decirle, no, yo no estoy mal, yo no puedo estar mal. Los que están mal son los de la iglesia, los que están mal son los que se quedan. Y entonces es cuando vienen los juicios. Los católicos son hipócritas y hacemos énfasis en todo lo malo que pudiera haber en la iglesia. Y aquellos buenos modelos de santidad, aquellas obras buenas, pues, ante ellas se hacen oídos sordos. Y es como que esa justificación para dejar la iglesia. ¿Qué podemos hacer ante eso, queridos hermanos? Pues si conocen a alguien que se haya alejado de la iglesia por estas razones, además de tratar de dar el buen testimonio, el consejo, la oración, la compañía, muchas veces estas personas regresan al seno de la iglesia después de un momento de crisis, después de que se han dado cuenta que el mundo no es suficiente, que han abandonado el alimento verdadero. Cuando vienen los problemas, cuando viene la crisis, cuando vienen las dificultades, es cuando es la oportunidad de ver hacia arriba. Y si nosotros como católicos estamos ahí cercanos para ayudarlos y tenderles la mano, es posible que regresen al seno de la iglesia con mucha mayor fuerza. Entonces no dejemos de insistir, no dejemos de aconsejar, no dejemos de acompañar. Y también hacerle ver a las personas que los que estamos en la iglesia católica no es por las personas, es por Jesucristo, es por Él, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No podemos dejar la iglesia por lo que hacen las personas, sino tenemos que permanecer fieles al que es fiel. Es como si yo dijera, yo dejé de jugar fútbol porque Maradona se drogaba. El fútbol es algo bueno, jugar es algo bueno, no porque alguien haya hecho mal uso o porque haya dado mal testimonio va a ser mal el fútbol. De la misma manera la iglesia es algo bueno y no podemos dejarlo por un mal testimonio. Entonces es importante estar cercano a la gente que se aleja de ella. Ahora, finalmente, un tema difícil. Es cierto que ha habido gente que ha dejado la iglesia porque sí ha sido herida, ha sido lastimada y en ocasiones esas heridas vienen por parte de los ministros. Y esto es verdaderamente triste, esto es algo reprobable y es algo que no podemos tolerar como iglesia. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Primero con humildad, reconocer y decir perdón. Como iglesia pedir perdón, pedir perdón a aquellos que han sido dañados por el mal testimonio de los católicos. Tristemente, esas personas muchas veces son las que más sufren en silencio y para eso es importante también nuestra cercanía, para tratar de sanar, para tratar de ayudar. Muchas veces detrás de un juicio contra la iglesia está un corazón herido y a veces el rebatir estas situaciones no es el camino para sanar, sino la cercanía, la caridad, la misericordia que ayuda a esta persona herida a encontrar que a pesar de los errores de las personas, Jesucristo sigue siendo fiel, Jesucristo sigue amando y Jesucristo sigue siendo aquel que puede sanar. Queridos hermanos, como iglesia, como católicos, como humanos, reconozcamos nuestros errores, corrijamos, acompañemos, aconsejemos, ayudemos para que efectivamente todos aquellos que de alguna forma se han alejado del seno de la iglesia puedan nuevamente encontrar este rostro de caridad de Cristo por medio de la labor que hace la iglesia. Pues muchas gracias y que Dios les bendiga. Viva Cristo Rey